Pues en el momento que desperté, pues supe que ahí se había terminado todo. El camino, mis sueños que quería realizar, pues había terminado ahí, que hasta ahí habían llegado, pues al momento que yo me había quitado ya. Y ahí es donde me di cuenta de todo, me vi cómo estaba, pues que ya no tenía el de la rodilla para abajo, y el otro me había cortado el talón del pie izquierdo y eso. Pues ahora es más difícil porque primero le ayudaba a mi mamá a trabajar sembrando maíz, frijoles, pero como ahora ya no puedo, porque no puedo andar en las montañas ya, pues ya nada más que hacer. Alexis se fue por la pobreza y me dijo que quería que se iba para ayudarme con ese montón de niños que tengo ahí, para ponerlos a estudiar, le decía él. Esto es lo mismo, dice. No, sí me aterra, me aterra en solo pensarlo, pero también me aterra estar viviendo en esta vida y saber que no hay ninguna esperanza de nada. Entonces al menos voy corriendo el riesgo, pero llevo una esperanza. Si supiera que sí voy a llegar, sí me iría, porque es mi sueño. No, sí me iría, porque es mi sueño.